saludos bienvenidos al siguiente titular libertad religiosa y las redes sociales en profecía estoy seguro que tú quieres aprender con nosotros en esta ocasión vamos a hablar sobre facebook youtube twitter instagram whatsapp etcétera redes sociales en profecía pero con el enfoque de libertad religiosa bienvenidos vamos a punto de arranque con ustedes y y y y y y y y y Sincronización Andrea Oroz ¡Aquí estamos con ustedes! ¡Aquí estamos con ustedes nuevamente! Muchas gracias por acompañarnos con el titular Libertad Religiosa y las redes sociales en profecía. Estamos hablando de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, de Instagram, de TikTok. ¿Cuál es tu red social favorita? Escribe ahí en los comentarios. Y sobre todo, sobre todo, la profecía hoy con tu pastor Enoch Martín, tu pastor virtual. Gracias por estar acompañándonos. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás acompañando. Estamos transmitiendo desde el continente americano para toda Latam, es decir, Latinoamérica. Ahí en los comentarios. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Damos cuenta regresiva para iniciar el tema. Te invitamos a que compartas. Comparte, comparte con jóvenes, con los conquistadores adventistas, con los guías mayores, con señoritas, con el Ministerio de la Mujer Adventista. Comparte con el pueblo, porque vamos a analizar este evento de actualidad de categoría urgente en vivo para ti. Muy bien. Damos punto de inicio. Y ahí tenemos lo que vamos a analizar. Libertad religiosa. Escribe la palabra clave, por favor, ahí en los comentarios, en cualquier red social que nos estés viendo. Escribe libertad. Y vamos a dar punto de inicio. Mira que la Biblia y el espíritu de profecía nos hablan de la libertad que cada uno debemos de tener. Tú y yo debemos de tener libertad. Y ahora tienes que saber indiscutiblemente la definición de libertad. Es actuar sin que nadie te limite. Inclusive Dios tiene este principio de no violar tu libertad. Pero desde el ángulo religioso se conecta con la denominación. ¿Cuál es tu denominación? La mía es Adventista del séptimo día. Dentro de los círculos de la iglesia no debe limitarse la libertad. Pero bueno, veamos lo que dice la Biblia. Empecemos con un texto del Antiguo Testamento. Vamos a leer lo que nos indica Jeremías, capítulo 34, el versículo 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, así dice el Señor, vosotros no me habéis obedecido proclamando libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. He aquí, proclamo contra vosotros libertad, declara el Señor. Entonces, este texto bíblico básicamente lo que nos está mencionando es que Dios quiere que nuestros hermanos tengan libertad. Y que nuestro prójimo, que no es nuestro hermano, pero es nuestro prójimo, también tenga libertad. Entonces, el creador de todo el universo, el creador de todo lo existente en los múltiples universos, defiende la libertad. Y él declara la libertad, como el texto en el Antiguo Testamento que acabamos de leer. Entonces, escribe por favor en los comentarios, yo soy libre. Es decir, tú, persona, mi persona, somos libres. Escribe en los comentarios, yo soy libre. Y vamos a continuar con otras referencias bíblicas. Ya leímos Jeremías 34, 17. Ahora vamos a otra referencia, hablando de la libertad religiosa, pero ahora en el Nuevo Testamento. Y veamos que Dios continúa defendiendo la libertad. Libres en la iglesia, no esclavos modernos, debería ser nuestro lema. Y es así porque, hoy por hoy, Dios nos da libertad. Leamos lo que dice Gálatas, capítulo 5, el versículo 1, declara así la escritura. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo con nosotros? Nos libertó. Y si ahora estamos libres, ¿qué debemos de usar? La libertad y no regresar a la esclavitud. Mira, tenemos que estar conscientes que hoy, en tu hogar, que es la base de la sociedad, inclusive la propia sociedad, y en la denominación, en la iglesia, debe haber libertad. Dios mismo, que es el Creador, no nos obliga, nos indica, nos da órdenes, nos da sugerencias, pero jamás Él va a violar la libertad, tu libertad. Por eso, Gálatas 5.1, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Pero corremos el riesgo que una vez siendo libres, caigamos en esclavitud. Por eso Él dice ahí, lee conmigo en el texto, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Ahora mira, tienes que saber que, de una u otra manera, siempre los malos espíritus, los líderes corruptos, ya sea del ángulo político, del ángulo religioso, siempre te van a querer dominar, siempre van a querer tomar tu libertad, pero tú tienes que utilizar lo que Dios te dio, ser libre. Escribe ahí en los comentarios, yo soy libre en la iglesia, escribe, yo soy libre en la iglesia. Y si no lo eres, preocúpate, preocúpate, por favor. Mira, otra referencia más que te vamos a obsequiar en esta ocasión, bíblica, aquí pura Biblia. Tenemos la siguiente, y la encontramos en Gálatas 5, el verso 13. Y mira, mira, te quiero llamar a la siguiente frase. Cuidado con el libertinaje. Somos libres, sí. Ah, entonces, como yo soy libre, en la iglesia voy a poner un cine. Como yo soy libre, en el propio templo voy a vender Biblias, voy a vender CDs de música cristiana, voy a vender tacos mexicanos, voy a vender pupusas, pupusas salvadoreñas, voy a vender lo que se me antoje. No, cuidados, sos libre, soy libre, somos libres, pero no confundamos la libertad con el libertinaje. Y Gálatas nos advierte, mira que dice, Gálatas capítulo 5, el versículo 13. Les habló así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos está advirtiendo aquí? La Escritura, Pablo, el Espíritu Santo, nos está diciendo claramente que sí somos libres, pero tampoco demos rienda suelta a nuestras pasiones. O sea, no confundas la libertad con libertinaje. Escribe ahí en los comentarios, di no al libertinaje. Por favor, escribe, di no al libertinaje. Yo mismo lo voy a escribir acá. Escribe, escribe, por favor. Di no al libertinaje. Entonces, tenemos aquí la Escritura que nos está hablando de libertad. Amén. Gloria a Dios. Siempre con reverencia, con respeto. Libertinaje, no. X, malo, no, no, no. Alejémonos del libertinaje y no lo confundamos. ¿Qué otras referencias tenemos bíblicas? Aquí te lo voy a presentar. Mira. Tenemos que Cristo y la verdad liberan. Y mira el texto de referencia, San Juan capítulo 8, el versículo 36. Declara así. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y todo estudiante de las Escrituras sabe que aquí el texto cuando dice Hijo, hace referencia a Cristo. Cristo declaró también que Él es la verdad. Entonces, Cristo libera y también la verdad. Y el siguiente versículo lo reafirma. Mira. Tenemos San Juan 8, el verso 32. Muy, pero muy importante este texto. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Maravilloso. Entonces, se puede definir que Cristo nos da libertad. Y se puede definir que la verdad también nos da libertad. Porque cuando tú estás en el engaño, cuando tú estás en la mentira, estás esclavo de ello. Pero la verdad también nos libera. Y por eso hoy estamos hablando de libertad religiosa. Escribe por favor en los comentarios. La verdad presente da libertad. La verdad presente da libertad. Escribe esa frase, por favor, tecléalo. Y así vamos a ir familiarizándonos con este tema de vital importancia. Ahora mira. También podemos hablar de la siguiente referencia. Y básicamente es sobre la fundación. Libertad religiosa adventista. Mira, si tú has disfrutado de la libertad en tu iglesia, te felicito. Pero si tú tienes limitaciones en tu iglesia, entonces tienes que sonar alarma. Tienes que despertar a ti mismo y a otros. Si a ti no te dejan predicar la Biblia abiertamente. Si a ti no te dejan usar los libros rojos, el espíritu de profecía. Entonces, tiene que sonar alerta allí. O sea, algo raro está pasando. Porque sabías que la denominación adventista fundó una asociación de libertad religiosa. Entonces, escribe ahí, por favor, los datos históricos. Datos históricos de libertad. Es lo que te voy a dar ahora. Y mira, que aparece ahí en tu pantalla también. Bien, la fundación de la libertad religiosa adventista. Es decir, esta denominación defiende la libertad. Así que sería raro que dentro de la denominación no te den libertad a ti. Tienes que disfrutar de libertad dentro de la iglesia. Y ahora te voy a dar unos datos históricos. Mira, mira lo que tengo preparado para ti. Citas de libertad religiosa. Debes de saber esto. Primer dato que te voy a obsequiar es que en 1889 se fundó la asociación de libertad religiosa. Te voy a dar el año y quiero que lo apuntes en tu cuaderno, en los comentarios, o donde tú puedas, en tu tablet, o cualquier dispositivo que tengas, este dato histórico para que te defiendas. Es como cuando te para la policía, te dice que tú tienes derecho de guardar silencio. Pero también puedes tú defenderte con otro artículo de tu constitución. Te puede proteger. De igual manera, si en tu denominación no te están dando libertad, tienes que saber que hay libertad religiosa. Ahora, inclusive dentro de la denominación adventista, históricamente se fundó la asociación de libertad religiosa en 1889. Así que apunta para cuando tengas necesidad de utilizar esta información, lo puedas usar dignamente. Ahora mira, 1889, apunta ahí en los comentarios, por favor, 1889. Ahí tenemos ese año donde se fundó la libertad religiosa adventista. Bien, ahora te voy a dar otros datos y quiero que lo leas conmigo. En la sesión de la conferencia general en 1936, la denominación orgullosamente hizo alarde de sus principios de libertad religiosa en las siguientes citas, sin referencia, las que colgó. Mira, en las paredes del kiosco de libertad religiosa en las paredes del kiosco de libertad religiosa. Entonces hizo fiesta ahí, esta sociedad de libertad religiosa adventista. Mira las referencias que se utilizaron y va a aparecer también en tu pantalla para que juntos lo podamos disfrutar y leer y analizar. Mira, yo coloqué esta, fueron varias citas que colocó la sociedad adventista de libertad religiosa en 1936. Pero, solo seleccioné para ti tres, las más destacables. Número uno, lee conmigo. En materia de conciencia, la mayoría no tiene poder. Y eso como evidencia, dieta de Spiros, 1529. Ahora, mira qué interesante la frase. Ojalá puedas tomar una captura. Toma la captura, por favor. Y luego lo publicas en tu muro. Y si quieres, publicas este video. Y aprovecho, si estás aprendiendo conmigo, estoy seguro que sí, puedes compartir este video. Luego, lo van a ver tus queridos amigos, queridos familiares o sencillamente tu prójimo. Ahí va a quedar. Pero mira, en materia de conciencia, la mayoría no tiene poder. Es decir, pueden haber 20 millones diciendo que el juicio de los vivos no va a ocurrir en la iglesia adventista. Y puede haber solamente 144 mil diciendo que va a haber juicio de los vivos y que van a venir ángeles con sus espadas basado en Ezequiel 9, basado en Amos 9, verso 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Entonces, puede haber una multitud o una mayoría diciendo que no va a haber juicio de los vivos en la iglesia y puede haber una minoría diciendo que sí va a haber. Aquí la multitud sale sobrando. Lo que sale ganando, por decirlo así, y es válido, viene siendo lo que está escrito. Y lo que está escrito nos defiende la libertad religiosa. Y la libertad religiosa incluye que podemos predicar con Biblia en mano y libros del espíritu de profecía. La real verdad presente que se avecina y es el juicio de los vivos. Así que hermanos, gracias por estar acompañándonos. Puedes reaccionar a esta transmisión en vivo con tu pastor Enoch Martín, tu pastor virtual. Gracias por estar acompañándonos en esta ocasión. Estamos hablando de libertad religiosa. Mira lo importante que es libertad religiosa. Y las redes sociales en profecía. Esto vamos a analizar, pero te estoy dando la introducción, la base. Ahora mira, esto se pone mucho mejor. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos otra referencia más para ti. Mira lo que voy a colocar para ti. Analicemos juntos esto. Tenemos la bandera de la verdad y de la libertad religiosa, la cual estos reformadores protestantes han sostenido en alto. Ha sido encargada a nosotros en este conflicto final. En pocas palabras. La denominación adventista, juntos con sus miembros, me incluyo defendiendo, deberíamos de tener la bandera de la verdad en una mano y la bandera de la libertad religiosa en la otra. Y juntos, juntos, levantar las dos banderas, uno de la verdad, otro de la libertad religiosa. Así como lo hicieron los reformadores en el pasado. Hoy, hoy nadie te tiene que decir qué predicar en el púlpito. No te pueden limitar temas de salud, no se predica aquí. Eso no es libertad religiosa. No te pueden decir temas de profecía, no se predica aquí en el púlpito. Eso no es libertad religiosa. No te pueden decir, no estudies con ese pastor virtual. No, porque eso no es libertad religiosa. Tú puedes estudiar con quien quieras estudiar. Tú puedes ver en YouTube a quien quieras ver. A cualquier pastor, a cualquier evangelista. Tú eres libre. Y como denominación hemos enseñado sostener la bandera de la verdad por un lado y sostener la bandera de la libertad religiosa por la otra. Porque la verdad nos hace libres. Escribe en los comentarios, por favor. La verdad nos hace libres. Y esas son frases de Jesús directamente. Ahora mira. Ahí tenemos la bandera de la verdad y de la libertad religiosa. Pero hay otra frase, hay otra frase que utilizó la Asociación de Libertad Religiosa Adventista. Mira qué otra frase nos colocaron. Sobre las citas del espíritu de profecía sobre la libertad religiosa. Aquí te va. Esto me ha estremecido cuando lo estuve estudiando y ahora te lo estoy compartiendo. Mira, Satanás quiere restringir la libertad religiosa. Es lo primero que tienes que saber. Si no tienes libertad en tu denominación, en los templos, en los púlpitos. Entonces tienes que tener cuidado porque mira quién está detrás. Voy a dar lectura a esta referencia. Esto está. Mira, mira. Lo tenemos. Apunta ahí si quieres, por favor, porque tengo la cita en dos partes, porque es un poco grande. Este testimonio es para la iglesia. El volumen 7 o tomo 7, páginas 171 y 172. Ahí lo tienes. Testimonios para la iglesia. El tomo 7, páginas 171 y 172 como evidencia. Para que lo guardes. Leamos la primera página. Dice así. Los hombres. Estoy leyendo acá. Cuyo egoísmo oprimen exactamente a quienes Dios está usando para difundir la luz que se les ha dado. Satanás, subraya esto, por favor. Satanás utiliza todas sus habilidades. Se empeña en restringir la libertad religiosa. ¡Guau! Esto nos está sorprendiendo. ¿Qué dice? Dice que Satanás... Concéntrate aquí en esta línea, en esta oración. Ojo a esto. Satanás utiliza todas sus habilidades. O sea, no solo una. ¡Todas! Se empeña en restringir la libertad religiosa. Entonces Satanás promueve la limitación de libertad religiosa. Es decir, no quiere que tú tengas libertad religiosa. Satanás te quiere controlar. Que no prediques la reforma pro salud en los púlpitos. Que no prediques con tu Biblia los temas duros, proféticos. Como lo que está registrado en Isaías 63, del 1 al 3. Donde aparece una descripción de Cristo el Salvador. Con vestiduras rojas manchadas con la sangre de los que van a morir en el juicio de los vivos. ¡Guau! Hermano, tenga cuidado con eso. Porque aquí va a asustar usted a los miembros. Entonces ahí no te están dando libertad. Ese hombre o esa mujer que te limita a predicar la verdad presente. O cualquier verdad desde el púlpito. Es un agente de Satanás. ¿Por qué? Porque aquí lo estoy leyendo. Mira, mira, mira. Satanás utiliza todas sus habilidades. Se empeña en restringir ¿qué? La libertad religiosa. ¡Guau! Así que todo aquel que te bloquea para predicar. Inclusive si tu mujer te bloquea para ir a hacer obra misionera. Te está bloqueando la libertad religiosa. Y la está usando a esta mujer Satanás. Si tu pastor te bloquea para enseñar la verdad en el púlpito. Lo está usando Satanás. Bloqueando la libertad religiosa. Etcétera, sea quien sea. Puede ser inclusive un niño que te diga. No prediques tan duro esos temas de la Biblia. Puede ser que el mismo niño sea dominado por un demonio. Duro suena, pero es la realidad. Porque la cita dice ahí, mira. Sigue el cursor. Señor, Satanás utiliza todas sus habilidades. Se empeña en restringir la libertad religiosa. ¿Cuántos? Mira, ¿conoces algún hermano desfraternizado? Que lo corrieron de la iglesia. No cometió adulterio. No robó. No mató. Pero lo desfraternizaron solo por estudiar la Biblia. Solo por predicar duro como está en la Biblia. Solo por utilizar los libros rojos del espíritu de profecía. Los desfraternizaron. ¿Conoces alguno? Mándale este video. ¿Conoces algún hermano que está bloqueado? Que no lo dejan predicar. Que sabe mucho, pero lo tienen sentadito ahí. Ya no lo dejan predicar. Le falta libertad religiosa. Mándale este tema. Porque hoy por hoy vamos a desenmascarar las artimañas de Satanás y de sus hijos satánicos que se dejan usar. Entonces sigo leyendo. Siga el cursor. Señor, las organizaciones obrarán bajo los dictados de Satanás para mantener a los hombres bajo el control de los hombres. Hermano, aquí entre nos. Mira, todos los que manejamos redes sociales hoy. Benditas redes sociales. Escribe en los comentarios, por favor. Benditas redes sociales. Pero de una u otra manera tú sabes que no se ha tenido toda, 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 toda lo que quisiéramos. En este caso, libertad. ¡Libertad! Siempre hay restricciones. Y aquí está diciendo. Este es un pronóstico. Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, WhatsApp, Instagram, Telegram, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu red favorita? Escribe en los comentarios. Pero debes de saber que las organizaciones, dígase esos nombres que ya mencioné. Dice, obrarán bajo los dictados de Satanás para mantener a los hombres bajo el control de los hombres. No es solo lo que ellos quieren que publiques. ¡No más! Ten cuidado, ten cuidado. Ora por mí, ora por mí. Y yo oro por ti. Porque vivimos en la era de redes sociales. Sigo leyendo. Ahora viene otra página más. Mira esta otra página. Ok, si estás aprendiendo, mira, mira. Si estás aprendiendo conmigo aquí, te pido una sola cosa que compartas. En tu muro, en muros de otros amigos tuyos, en grupos adventistas, en grupos de conquistadores, jóvenes adventistas, mándales este video. Inclusive a los guías mayores, mándales este video. A pastores, mándales este video. Ancianos, mándales este video. A diáconos, mándales este video. Porque hablamos de libertad religiosa. Y en todos lados tenemos que usar nuestra libertad religiosa. Bendita sea la libertad religiosa. Amén. Ahora mira, te voy a presentar la continuación de la cita. Y ahí la tenemos. Mira, pues, atento y astuto. Sigo leyendo la misma referencia. Es testimonios para la iglesia, el tomo 7. Ahí lo tienes, mira. Testimonios para la iglesia, el tomo 7, página 171. Ya lo leí. Ahora leo la 172. Ok. Mira lo que dice ahí. El fraude, el frau, frau, el frau, frau, el fraude y el engaño tomarán el aspecto de un celo por la verdad y por el adelantamiento del reino de Dios. Estas personas se transforman en guías de prácticas inicuas y usurpan el ejercicio de las prerrogativas de Dios. Al tratar, me voy a mover un poquito para que leas esa frase bien conmigo. Mira, mira, mira. Eso me asustó a mí cuando lo leí. Mira, mira esto. El ejercicio de las prerrogativas de Dios. Dos puntos, mira. Al tratar de controlar las mentes de los hombres se atreven a hacer lo que Dios mismo no haría. ¡Guau! ¿Qué es esto? Esto es la realidad que muchos templos y púlpitos están experimentando y viviendo. Que muchos tratan de controlar las mentes y tratan de hacer la voluntad de ellos mismos en la mente de los otros. De sus hermanos, de sus amigos, inclusive de sus familiares. Tratan de controlar las mentes. Cosa que Dios no hace. Dios puede controlar tu mente y la mía y no la hace. Nos dio el cerebro, la masa gris y tenemos que pensar. Si lo que se predica está basado en la Biblia, ¡amén! Si lo que se predica está basado en el espíritu de profecía, ¡aleluya! ¡Aleluya! Si lo que se predica está basado en historietas, en anécdotas, en chistes, en cuentos, yo voy a pensar y voy a decir, bueno, esto no es de Dios. Yo voy a decir, en lugar de decir amén, yo voy a decir, ¡alto! 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 ¿Por qué? Porque se está predicando algo que no es aprobado por la palabra de Dios. Y debemos actuar como actuó Jesús. ¿Cómo actuó Jesús? Mira, vinieron los opositores de Jesús y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? En el templo. Y Jesús les volvió con otra pregunta y les dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Si ellos decían que era del cielo, les iba a decir el pueblo, ¿y por qué no lo han aceptado entonces? Y si ellos iban a decir que era de los hombres, entonces el pueblo se le iba a ir encima a los líderes. Entonces ellos dijeron, dígamosle, no sabemos. Bueno, Jesús, ya tenemos una respuesta, no sabemos. Y Jesús dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¡Wow! Entonces Jesús se puso al tú, al tú, con los líderes de su tiempo. Y en otras ocasiones, no en otras, en pocas, sino en muchas, Él siempre se dirigía, escrito está. Escribe, por favor, en los comentarios, escrito está. Una primera frase muy usada por Jesús. Otra, ¿cómo lees? Otra, ¿qué dicen las escrituras? ¡Wow! Es decir, Jesús cuando reprendía a los líderes, cuando predicaban mal, cuando no predicaban la verdad, escrito está. ¿Cómo lees? ¿Qué dicen las escrituras? Los topaba con un escrito está. Imagínate, eso es impresionante. Sigo leyendo, sigo leyendo. Si estás aprendiendo conmigo, estás recordando, estás refrescando, qué bueno, maravilloso. Entonces, reaccionemos, reaccionemos a esta transmisión para los algoritmos de Facebook, para que se mueva. Y comparte, comparte. Estamos hablando de libertad religiosa y las redes sociales en profecía. Bienvenido seas, querido hermano, querida hermana, querido joven, señorita. Gracias por estar acompañándonos aquí. Yo sé que tú usas mucho el Facebook, el TikTok, el Instagram, el WhatsApp, el Telegram. ¡Qué bueno! Yo también. Yo también tengo cuenta en todo lo que te he mencionado. Pero estoy ahí alzando la voz con un escrito está. Pero sigo leyendo la cita. Mira. Mira lo que dice testimonios para la iglesia. El tomo 7. ¿Sí? Decimonios para la iglesia. El tomo 7, página 172. Estoy leyendo ahora, casi finalizando esa cita. Dice. Al tratar de controlar las mentes de los hombres, se atreven a hacer lo que Dios mismo no haría. De esta manera, siguen las huellas del romanismo. ¡Wow! Roma quiso hacer lo mismo. Roma intentó dominar las mentes, controlar las mentes, pero no. Apareció Martín Lutero. Apareció Juan Jus. Aparecieron otros grandes hombres y dijeron no. One moment please. Y le puso un alto con un escrito está Martín Lutero. Y entonces frenó. Y hizo. E hizo. Sería lo correcto. E hizo Martín Lutero uso de su libertad religiosa. Y alzó la voz. Y mencionó escrito está. Y clavó las 95 tesis. ¡Libertad religiosa! Está en medio del romanismo. En medio del control de las mentes. Él levantó la voz. Y hoy. Tú. En tu púlpito. Tú. En tu templo. Tú. En tu denominación. Tú. En tu iglesia. En este caso. En la iglesia adventista del séptimo día. Tienes que alzar la voz. Con un escrito está. Y tienes que hacer uso. De tu libertad religiosa. Basta de temor. Basta de miedo. Ahora. ¿Qué más tenemos para ti? Bastante. ¿Y sabes qué? Otra cita del espíritu de profecía. Mira. Inspirado. Hablando. De. Del freno. De la libertad religiosa. Si tú has sido víctima de la libertad religiosa. Es decir. Que no te han permitido usar tu libertad religiosa. Escribe ahí. Experimentado. Experimentado. O sea. Que ya lo. Lo probaste. Que te han. Te han frenado. No compartes ese video. No escuches a ese predicador. No prediques este tema. Si te han dicho eso. O algo similar. Entonces. Te han bloqueado tu libertad religiosa. Entonces. Por favor. Por favor. Escribe ahí. En los comentarios. Experimentado. Si ya. Tuviste alguna experiencia. En relación. A que te han bloqueado tu libertad. Pero aquí te va otra cita. Del espíritu de profecía para ti. Te la obsequio. Mira. Escucha. Radio Radio Radio. La voz de Viqueas 6-9 Tenemos Testimonios para los ministros Apúntala bien por favor Que esto es vital Testimonios Para los ministros Página 409 Y 410 Mira que esto se pone buenísimo Dice Muchos ocuparán nuestros púlpitos Sosteniendo en las manos Mira que van a sostener La antorcha De la falsa profecía Encendida por la infernal Tea satánica Mira Donde deberían de bloquear No bloquean Porque aparecen ahí en los púlpitos De la denominación De la iglesia De tu templo Aparecen de repente Hablando de que la mujer Debe ser ordenada como pastora Y tú no dices nada Inclusive dices amén Cuando no hay ninguna cita bíblica Que diga que hoy debe haber Pastoras para bautizar Que debe haber pastoras Para realizar el matrimonio Que debe haber pastoras Para hacer presentación de niños No hay cita bíblica Entonces es una Tea satánica Y ahí mira No dicen nada Pero cuando se levanta Ojo a esto Pero cuando se levanta Un siervo de Dios Y levanta La verdadera Antorcha De la profecía Y empieza a predicar Que viene juicio De los vivos Basado en Ezequiel 9 Ezequiel 9 Verso 6 La orden de Cristo A los ángeles destructores Matad a viejos A jóvenes A vírgenes A niños Y a mujeres Hasta que no quede ninguno Pero A todo aquel Sobre el cual hubiera señal No os allegaréis Wow Cuando predica alguien así Bájenlo del púlpito Tiempo 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 hermano Bájese ya No quieren Cuando hacen eso Te quitan la libertad religiosa Al que está predicando En el púlpito La verdad presente Y al pueblo Que está sentado allá Le quitan la libertad religiosa Pero a los que deberían Ponerle un stop Que son los que llevan La antorcha satánica No les dicen nada A ellos si le dan Libertad religiosa A ellos si Bueno por lo menos Debería haber un equilibrio Bueno De todos modos La iglesia está infiltrada De jesuitas De masones De cizaña De cabritos Eso todo mundo ya lo sabe Eso no es un secreto Si puede ser un secreto Pero gritado desde el techo O sea a voces Ahora mira Tienes que saber esto Por lo menos Debería haber un equilibrio Bueno Si Si los agentes de satanás O los infiltrados Llegan al púlpito Y predican Y utilizan el micrófono Y predican herejías Predican barbaridades Predican Verdades que no son bíblicas Predican Este Apostasía Predican A favor del pecado Y no se les dice nada Bueno Bueno De todos modos Eso tiene que ocurrir Tiene que ocurrir Bueno Que hablen Pero cuando pase Un siervo de Dios O una sierva de Dios Cuando pase A predicar La real verdad presente Con Biblia Y espíritu De profecía en mano Bueno Que también lo dejen predicar Pero por qué Bloquean Al que tiene la verdad presente Por qué bloquean Al que reprende el pecado Yo conozco A muchos Pastores Que han sido quitados Por predicar la verdad Y conozco A muchos ancianos Que han sido quitados De su cargo Por predicar la verdad Y defender la verdad Y conozco A muchos corruptos Que tienen dinero Que solo eso Los defiende Y los dejan predicar Aunque cuenten chistes Anécdotas Payasadas En el púlpito No les dicen nada Pero tú hermano Que defiendes La verdad presente Tienes que saber Que hoy vivimos En tiempo de libertad religiosa Y la iglesia adventista Tiene una asociación De libertad religiosa Que defiende eso Es bíblico Así que no tengas miedo No tengas temor No tengas temor Levanta la voz Por favor Porque ha llegado el tiempo Y mira la cita que dice Sigo leyendo Atento Atento Dice Muchos Ocuparán Nuestros púlpitos Sosteniendo en las manos La antorcha De la falsa profecía Encendida Por la infernal Tea satánica Ah Ahí van a estar En el púlpito Mira Ahí si no les dicen nada Ahí si les dan Libertad religiosa A ellos Y a nosotros Que Mira que nos toca A nosotros Sigue leyendo la cita Mira ahí el cursor Si se albergan Dudas e incredulidad Los ministros fieles Escribe en los comentarios Por favor Ahí en los comentarios Ministros fieles Y si te parece Lo mismo Escribe ahí Pastores fieles Lo que quieras Las dos frases Están bien Escribe ministros fieles O escribe pastores fieles Las dos están buenas Las dos están buenas Tú Escribe ahí abajo Vamos a escribir ahí abajo Escribe ministros fieles O pastores fieles Lo que te guste mejor Ahora mira Mira que se pronostica De los fieles No estamos hablando De los infieles Pues son los que llevan La antorcha satánica Pero ahorita dice De los fieles Mira que va a pasar con ellos Y está pasando Sigo leyendo Sigo leyendo Ahí en mayúsculas Céntrate en el texto De mayúsculas Los ministros fieles Serán Futuro Retirados De entre aquellos Que creen saber tanto Guau ¿Sabes que está diciendo aquí? Que el ministro El pastor fiel Que predica en el púlpito La profecía El que predica la profecía Desde el púlpito Pero es un pastor fiel Un ministro fiel ¿Sabe qué dice aquí la profecía? Dice que será quitado Si le quitan sus credenciales Le quitan su sueldo Le quitan Si es anciano Le quitan su cargo Y si es un solo laico Le quitan Lo único que tiene Es Le quitan su membresía Lo quitan Eso no es libertad religiosa Si tú conoces Algún hermano Alguna hermana Que por predicar La verdad de salud En el púlpito Por predicar El juicio de los vivos En el púlpito Por predicar El tema De los 144 mil Que es un número Literal Por predicar Esos temas En el púlpito Lo desfraternizaron Eso no es libertad religiosa Eso es un delito Y hay una Asociación Nacional De libertad religiosa Adventista Puedes someter Tu caso ahí Puedes someterlo ahí Pero Jesús Lo pronosticó Hombre Jesús lo pronosticó Que esto no iba a ser fácil Jesús lo pronosticó Que esto iba a ser difícil Iba a haber cizaña Iba a haber jesuitas Infiltrados Y con la Con la Antorcha De la profecía falsa Y por el otro lado Ministros Defendiendo La verdad Real La presente Pero a estos Que defienden La verdad Los que defendemos Nos quitan Nos hacen a un lado Si tú has vivido eso Escribe ahí En los comentarios Testigo Soy testigo Soy testigo Vamos 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 Porque el tema de hoy Mira El tema de hoy Está buenísimo El tema de hoy es Libertad Religiosa Y Las redes sociales En profecía Todavía voy a entrar Eso poderoso Si te estás tomando Un agüita ahí Ve a tráete Una agüita pura Ahí por favor Tómate una agüita pura Conmigo Un juguito Ahí Y salud Ve Ponte cómodo Porque aquí vamos a aprender Hoy Salud Vamos Bueno Si te tomaste Algún Una agüita pura Algún juguito Natural Escribe en los comentarios Salud Pastor Martín Mi pastor virtual Y Antes de continuar Porque esto se está poniendo Buenísimo Reacciona a este video Reacciona Vamos Vamos Reacciona Comparte en tus distintas Redes sociales Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Ok Sigo leyendo Sigo leyendo Mira Las referencias Sobre nuestro tópico El día de hoy También coloqué en el título A Elon Musk Es uno de los Magnates Ahí lo va a colocar En tu pantalla Cuenta regresiva Escribe ahí Eventos actuales Porque te voy a presentar Una situación Del Multimillonario Elon Musk Es el más rico De toda la historia Reciente Él defiende La libertad La libertad De expresión Así deben surgir Dentro de la iglesia Adventista Defensores De la libertad Religiosa Pero aquí nos va a dar Un ejemplo Elon Musk Escribe ahí por favor En los comentarios Ejemplo De libertad Ejemplo de libertad Y te voy a hablar De Elon Musk Ahí te lo voy a presentar En la pantalla Escribe Ejemplo de libertad Vamos, vamos No, no, no No te detengas Avanza, avanza Ahí tenemos Mira Vamos, vamos Tenemos Elon Musk Multimillonario Y Twitter Libertad De expresión Wow Mira, mira, mira ¿Qué te tenemos aquí? Oh, ahí está Ahí está Elon Musk Es Según Los expertos El hombre Que ha pisado La tierra Más rico De todo El mundo Y que recientemente Hizo una compra Entre comillas La vamos a dejar La compra Porque todavía Se está viendo Si realmente La va a comprar O no lo va a comprar La plataforma La red social Famosísima Llamada Twitter 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 Mira, mira Cómo se escribe Twitter Si quieres verlo Ahí está Mira Twitter Ahí lo tiene Mira el cursor Twitter 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 Puedes escribir Puedes escribir ahí Si quieres En los comentarios Twitter Porque vamos a hablar De esa red social Como ejemplo De libertad Libertad Que quiere Elon Musk De expresión Y te voy a decir Algo Mira Te voy a decir Algo Algo muy importante Este En Twitter Esta red social Si tú tienes cuenta Ahí en Twitter Escribe ahí Cuenta Solo escribe Cuenta Si tú tienes cuenta En Twitter Solo escribe la palabra Cuenta Voy a entender Que tú tienes cuenta De ahí Inclusive yo Tu pastor Enoc Martín Tu pastor virtual Yo tengo cuenta En Twitter Yo tengo allí Mira Entonces Tienes que saber Que Elon Musk Intenta comprar Esta plataforma Porque quiere Libertad de expresión Mira Te voy a dar Estos datos Sobre este personaje Y como te decía Mira Ahí en Twitter Tenemos Al pastor Ted Wilson Que es el presidente De la conferencia General De los adventistas Del séptimo día De nosotros A nivel mundial Ahí tiene cuenta Imagínate Tiene cuenta Tiene cuenta Ahí Tiene cuenta Este El pastor Doc Batchelor Tiene cuenta El pastor Esteban Ball Tiene cuenta Otros pastores Que tú conoces Por mencionarte O sea Tiene que ver esto Con los adventistas Tiene que ver esto Con el pueblo de Dios Si Tiene que ver Tiene que ver esto Inclusive con la profecía Si También tengo una sección Que te voy a dar la evidencia Pero necesito Que reacciones Ahora mismo Y que compartas Vamos Vamos Movamos este asunto Mira La información vital Tenemos Elon Musk Se describe A sí mismo Como un Absolutista De la libertad De expresión Para él Apenas hay límites En lo que se puede decir Mira que Entre comillas Es lo que él Tuiteó Allá en Twitter Mira que dijo él Dice aquí Lo voy a leer Espero Que incluso Mis peores críticos Sigan en Twitter Porque se supone Que él ha comprado Esa plataforma Esa red social Digo se supone Porque la reciente noticia Al momento de la grabación Dice que se suspende La compra de Twitter Según Elon Musk El hombre más rico Del mundo Actualmente Dice él Espero que incluso Mis peores críticos Sigan en Twitter Porque eso significa Libertad de expresión Escribe por favor En los comentarios Expresión Tú sabes ya Que es libertad de expresión Pero solo la palabra clave Ahí en los comentarios Expresión ¿Qué significa eso? ¿Qué significa La frase Libertad de expresión? Lo va a explicar Elon Musk Porque lo estoy colocando Como un ejemplo Que él defiende La libertad Y yo también Defiendo La libertad No solo en Twitter Yo defiendo La libertad En Facebook En Whatsapp En Telegram Etcétera Y sobre todo Tu pastor Enoc Martín Tu pastor virtual Defiende la libertad Religiosa En todo Templo Adventista Del séptimo día A nivel mundial La defiendo Me declaro Defensor De la libertad De la libertad De expresión Y de la libertad Religiosa En La bendita Iglesia Adventista Del séptimo día Pero Elon Musk Está defendiendo La libertad De expresión En Twitter Y obviamente En las redes sociales Verá Y en cualquier otro lado Dice Tuiteó Musk O sea Este magnate Mira, mira, mira Mira qué más Tengo algo más Para ti Tenemos aquí Declaraciones Mira Elon Musk Aclara cuál es Su definición De libertad De expresión Sigue escribiendo La palabra Expresión Ahí en los comentarios Sigue Escribe Escribe Expresión Expresión Elon Musk Aclara cuál es Su definición De libertad De expresión Y avanza Varios cambios En Twitter Ok, mira Ahora aquí viene El comentario Al intentar Comprar Twitter Por 44 mil Millones De dólares Yo sólo quisiera Uno Uno de esos 44 mil millones Sólo con un millón Para alcanzar A 22 millones De adventistas No para mí Sino para invertir En una universidad De entrenamiento Gratis A teólogos Con la verdadera Teología Del juicio De los vivos Para cómo obtener El sello Y ser uno De los 144 mil Sólo con uno Sólo con uno Un millón de dólares Haríamos grandes cosas Pero bueno, ¿no? Son 44 mil millones De dólares Que se supone Que él compró Twitter Pero está entre comillas Todavía Para definirse Si realmente Lo va a comprar o no Pero está hablando De esa cifra Mira, ¿qué más dice? Aquí está La frase de él Que él Tuiteó Tuiteó Ok, mira Concentrémonos aquí En esta frase de abajo Dice Cuando hablo de libertad De expresión Me refiero simplemente A lo que se ajusta A la ley Tuiteó Musk ¿Sí ven? Entonces tenemos que saber Lo siguiente Que sí Hay hombres En el mundo secular Que defienden La libertad de expresión Pero claro No se confunda La libertad de expresión Con libertinaje A insultar a la gente No Sino que ahí dice Que todo bajo Lo que marca la ley Respeto mutuo De igual manera Yo defiendo La libertad Pero no defiendo El libertinaje Que de repente Aparezcan ahí En una sociedad De jóvenes Semidesnudas Las señoritas Tampoco Eso ya sería libertinaje No Sino que libertad religiosa De acuerdo a la ley En este caso La ley de los diez mandamientos En este caso De acuerdo a la palabra de Dios La santa biblia Sesenta y seis libros De acuerdo a libertad religiosa De acuerdo al espíritu de profecía No Una libertad religiosa Que hagamos lo que querramos En la iglesia Gritemos Silvemos Comamos dentro del templo No, no, no Estoy hablando de libertinaje Estoy hablando de libertad religiosa Es un derecho Ok, ahora mira Tienes que saber lo siguiente Te estoy haciendo Un análisis ¿Por qué? Porque todo Actualmente Está Interlazado O Conectado Mira Elon Musk Que defiende La libertad Libertad de expresión En Twitter Y en redes sociales Recientemente Al momento de la grabación Yo no sé En los días posteriores Pero recientemente Él mencionó Que Suspende La compra de Twitter Por 44 mil millones De dólares Lo suspende Y solo por dar Esa frase En la red social Cayeron En la bolsa De valores De la red social De Twitter Cayó un 20% Estamos hablando De centenares De miles De pérdidas En la red social De Twitter Solo por decir Esa frase Que él suspende La compra De Twitter Se fue Mira ahí Ahí está un ejemplo De la bolsa De valores Que tiene una caída Muy enorme Ahí tú lo puedes ver Mira toda la caída Fue subiendo Las acciones De Twitter Aquí hubo una bajada Considerable Una subida Mira el cursor Luego otra bajada Otra subida 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 Una leve bajada Una subida 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 Y de repente Elon Musk dijo Suspendo La compra de Twitter Fue bajando Fue bajando Fue bajando Y se fue de picada Mira fue de picada Y ahí está Entonces Las bolsas de valores De Twitter Tuvo una caída Considerable Solo por un tweet De Elon Musk Que él dijo Suspendo La compra de Twitter Y entonces Una caída En la bolsa De valores De Twitter Mira mira La influencia De las redes sociales Esto es libertad De expresión Esto es libertad De expresión Ahora mira Tienes que saber Lo siguiente Querido hermano Y querida hermana Estamos poniendo Este solo ejemplo En el mundo secular Si allá se quiere Libertad De expresión También dentro De la denominación También dentro De la bendita Iglesia adventista Y en cualquier Otra denominación Religiosa Se necesita Libertad Religiosa Escribe en los comentarios Libertad Religiosa Libertad Religiosa Y vamos a hacer Un coro Aquí Libertad Religiosa Eso es lo que Queremos Y nos está dando Un ejemplo Elon Musk En el mundo secular Ahora mira Mira Si Elon Musk Tuvo Una influencia Grande Solo Solo al decir Que suspende La compra De Twitter Y cae 20% Las acciones De Twitter En la bolsa De valores En el Wall Street En la gran manzana Una gran caída Significa que Las redes sociales Lo que digas O hagas Tiene influencia Ahora Que opinas Si en tus redes sociales Como Facebook YouTube Instagram TikTok En lugar de subir Videos bailando O compartir un meme En Facebook Porque no compartes Una cita Del espíritu De profecía De la Biblia Y que puedas Ayudar al prójimo De verdad Va a tener Influencia Eso quiero hoy Despertar en ti Que lo que Si hay que usar Las redes sociales Yo le llamo A como le llama Otro líder En otra parte del mundo Las benditas redes sociales Así le llamo yo también Las benditas redes sociales Pero para propagar El mensaje El mensaje De la hora El mensaje Del sellamiento El mensaje Del juicio De los vivos Para eso Utilizo yo Las redes sociales Tu básicamente Me puedes encontrar En las redes En cualquier red social Ahí estoy Me encuentras En TikTok Me encuentras En Facebook Me encuentras En Whatsapp Me encuentras En Youtube Si ves Me encuentras En Twitter Inclusive Ahí estoy Pero no perdiendo El tiempo Tratando de alzar La voz Usar mi libertad Religiosa Y llevarte a ti A la querida Iglesia Adventista La advertencia Que está a punto Está así 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 De cerca El juicio Ahí sí Todavía voy a entrar Al mero asunto Ahorita Mira todo el líquido Vital Hasta la última gota Vamos hasta la última gota Vamos Vamos Ahí está Ahí está Ahora sí Voy a tener un poquito De agua ahí Salud Entro Entro a la fase Final De esto Que es El corazón Lo que estabas Esperando Redes sociales En profecía Aquí te va Y lo vamos a Conectar Con la libertad De expresión Con la libertad Religiosa La vamos a conectar Reacciona Tienes tiempo Reacciona y comparte Mientras me tomo Aquí el agüita Puro La siguiente sección Es redes sociales En profecía Bueno Yo estoy listo Si tú estás listo Escribe ahí Listo Si eres hombre Si eres mujer Lista Vamos con todo Bueno Ahí va Ahí va Ahí va Mira 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 lo que tengo Para ti Ahí está Mira Publicar En redes sociales Profecía Mira A mí me encantan Las redes sociales Me encantan Me fascinan Tanto así Que soy El pastor virtual Tu pastor virtual Wow 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 Ahora mira Mencióname Las redes sociales Que tú conoces Y donde estás Menciónalos ahí En los comentarios Que redes sociales Porque te voy a presentar Que esto está en la profecía Vamos Menciona ahí tus redes sociales Donde estás Donde estás Menciona Menciónalo Menciónalo O las que conoces Perfecto Ahora mira Vamos a darte referencias Isaías Vamos Vamos con todo Isaías El capítulo 52 El versículo 7 Declara así Cuán hermosos son Sobre los montes Los pies Si tú tienes pies Este versículo Es para ti Del que trae Alegres nuevas Del que publica Mira la palabra En mayúscula Publica La paz Del que trae Buenas nuevas Del bien Del que publica Nuevamente en mayúscula Del que publica Salvación Del que dice Acción Tu dios reina Cuántas veces Se menciona La palabra Publicar En Isaías 52 7 Puedes dejar tu respuesta En los comentarios Cuántas veces Deja tu respuesta En los comentarios Dos veces Dos veces Ahora Pastor Enoch Martín Isaías 52 7 En mi versión Puedes decir tú Puedes decir usted No aparece la palabra Publica Publica Sino que utiliza Otro término Perfecto Tienes razón Pero la versión La que te estoy presentando Ahorita en pantalla Es la famosa versión Que te recomiendo La reina Valera Gómez 2010 Reina Valera Gómez Si quiera Teclealo Para que Los demás Puedan ver Que versión Estoy colocando En pantalla Es la reina Valera Gómez Esa versión Si traduce Bien Este versículo Y utiliza Del que publica La paz Utiliza Del que publica La salvación Como lo puedes ver Ahí resaltado En tu pantalla Publica Y publica Ok Así aparece En versión En español Pero Tienes que saber Mira Cuando tú vas A tu red social Cuando vas A Facebook O a Twitter O a TikTok O cualquier otra Red social Inclusive YouTube Aparece la opción En la opción De noticias Aparece ahí Publicar Ya sea en tu muro En tu página En tu grupo Dice Publicar Ya sea una foto Un video Una cita Un texto Y dice El botón azul Publicar Wow Publicar Y también El texto bíblico En Isaías 52 Verso 7 Cuán hermosos Son sobre los montes Los pies Del que trae Alegres nuevas Del que publica ¿En dónde? En Facebook En Twitter En YouTube ¿Qué publica? La paz Del que trae buenas nuevas Del bien Del que publica ¿Qué? Salvación ¿En dónde? En Twitter En Facebook En TikTok En Whatsapp En Instagram En YouTube Si notas Este texto Está hablando Su cumplimiento En la era De la publicación Y la publicación Física Arcaica La primera Fue En la época De la imprenta Cuando inició La imprenta Y el primer libro Que se publicó Fue la Biblia Y el libro Más vendido Y publicado Es la Biblia Nadie le ha ganado En los libros Solo la Biblia Va en primer lugar El camino a Cristo De Elena de Juay Está en el puesto Número 13 Si no me equivoco Entre el 13 Y el 15 Con más de 6 millones De venta De ese libro Del espíritu De profecía Pero eso El libro Tanto la Biblia Como el camino a Cristo Fueron publicados Pero ya no estamos En la era De la imprenta De Gutenberg La que utilizó Martín Lutero Martín Lutero Utilizó la imprenta De Gutenberg Para publicar La protesta Contra el error Y utilizó La libertad religiosa Publicó Si ves Propagó A través de publicar Con la imprenta Martín Lutero Su Protesta Ahora nota Pero ahora no estamos En la era De solo De la imprenta Eso ya No digo que ya pasó Pero si digo que Que ha mejorado El sistema De publicar No solo por imprenta Sino que ahora Pasamos a la era De publicar En redes sociales Facebook Youtube Twitter Instagram Etcétera Ahora mira Solamente tenemos Isaías 52 7 Del asunto De publicar Publicar No Tenemos a otro Profeta Y te lo voy a colocar En tu pantalla Mira Apúntalo por favor Tenemos Nahum Capítulo 1 Versículo 15 Mira el texto Mira el texto Mira el texto Y rápido me vas a decir Pastor Enoch Martín Yo no sé inglés Pastor Enoch Martín Que Que texto En que idioma Está ahí Bueno te digo Que ese texto Es en inglés Y es la versión Que usó Ellen G. White Para escribir Sus libros Para escribir El espíritu De profecía Es la versión En inglés Que ella usó Que se llama Mira ahí el cursor En tu pantalla Que se llama King James Bible Es decir La Biblia King James Pero aquí Lo que te quiero Llamar tu atención En Nahum Capítulo 1 El versículo 15 Hay una palabra Aquí en mayúscula Mira el cursor Si estás viendo El cursor El término Que está En mayúscula Publishet 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 Me imagino Que ahí 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 lo estás viendo Estás ahí En vivo Estás ahí Después de la transmisión Puedes ver ahí El término El término Este término En mayúscula Pero Lo tenemos En español También La traducción Mira la traducción Aquí está ¿Viste el término? Aquí lo tienes En pantalla Publishet Publishet Que se traduce Publica Ahora Mira lo siguiente Nahum 1.15 Pero traducido De la versión King James A el español En Google Traductor Mira cómo lo traduce Nahum 1.15 Mirad Sobre los montes Los pies Del que trae Buenas nuevas Del que Publica ¿Qué publica? La paz Oh Judá Guarda tus fiestas Solemnes Y cumple tus votos Porque los impíos Nunca más pasarán Por ti Está completamente Cortado El impío Ok Entonces Nota aquí En Nahum 1.15 Se utiliza Una sola vez La palabra Publicar En Isaías 52 Aquí en Isaías 52.7 Se menciona El término Publicar Dos veces Una Y dos Tenemos dos Y luego tenemos En Nahum 1.15 En ya la traducción Correcta Tenemos Una mención Del término Publicar Entonces En toda la Biblia Tenemos En relación A publicar A través de imprenta La de Gutenberg A través de tu impresora Publicar Y a través De las redes sociales Publicar Tenemos en toda la Biblia En esa conexión Tres términos Publica 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 Isaías 52.7 Y Nahum 1.15 Ese es el número 3 Es énfasis A que Hoy por hoy Dios Tú tienes que saber Que Dios Aprobó La existencia De las redes sociales Dios aprobó Twitter Dios aprobó La existencia De Facebook Dios aprobó La existencia De YouTube Dios aprobó La existencia De Inclusive De TikTok Aunque no lo creas Dios aprobó La existencia De Whatsapp Dios aprobó La existencia De Telegram ¿Sabes por qué? Porque en esos medios De redes sociales Tienes que Publicar Pero no cualquier Tontería Tienes que Publicar La real Verdad Presente Tienes que Publicar Que se acerca Un juicio El juicio De los vivos Ezequiel 9 Jamás Jamás Se ha cumplido Solo tiene 11 versículos El capítulo 9 De Ezequiel 11 versículos Jamás Algunos Argullen Que eso se cumplió Cuando Vino Nabucodonosor Y conquistó A Jerusalén Y mató Viejos Doncellas Niños Y se llevó Cautivo Aparte del pueblo Algunos Argullen Así Pero cuando Uno lee Ezequiel 9 De los 11 Versículos Se descubre Que ahí No describe Ni pronostica Que iba a llegar Nabucodonosor Con sus soldados No Sino que Ezequiel 9 Pronostica A Dios mismo Involucrado Dirigiendo A un ángel Sellador Y a Cinco A cinco Ángeles Destructores Y a uno Le ordena A Cristo El Señor A que Sella A los fieles Que están En contra De los pecados Sella A ellos Y a los Cinco Restantes A los Cinco Restantes Le dice Mata A viejos A jóvenes A vírgenes A niños Y a mujeres Hasta que no Quede ninguno Pero al que Tenga el sello No lo toquen En Ezequiel 9 Solamente Están involucrados Cristo Uno Y seis Ángeles En total Serían siete Personajes Pero Nabucodonosor Llegó a conquistar Jerusalén No llegó Con siete Personajes Llegó Con cientos De soldados Por lo tanto Ezequiel 9 Jamás Se ha cumplido Con Nabucodonosor Conquistando Jerusalén Jamás Por eso Dice el espíritu De profecía En manuscritos Inéditos El tomo Uno Página Dos Cuarenta Y uno Apunta Apunta En los comentarios O en tu cuaderno De apuntes Manuscritos Inéditos El tomo Uno En la página Dos Cuarenta Y uno Declara Estudien el capítulo Nueve De Ezequiel Estas palabras De Ezequiel Nueve Se cumplirán Futuro Literalmente No dice Ezequiel 9 Ya se cumplió No dice eso Dice Se cumplirá Futuro Cercano Y como va a ser Simbólico No Dice Literalmente Por eso Hoy aprovecho En este tópico Que el título General es Libertad religiosa Elon Musk Redes sociales En profecía Tu tienes que Publicar En Twitter En Facebook En Instagram En TikTok En Youtube En Telegram En Whatsapp Tienes que Publicar La real Verdad presente Viene Juicio de los vivos Es como que si hoy Estuviera Noé Y no hubiera Ocurrido todavía El diluvio Noé Ahora Si existiera Ahora Con redes sociales Noé estuviera Advirtiendo En Twitter En TikTok En Instagram En Facebook En Youtube Noé estuviera Advirtiendo Viene diluvio Viene diluvio Ayuda hermano Y hermana Invertir en el arca Ven Patrocina Un martillo Patrocina Un clavo Por decirte así Estuviera Noé así ahora Pero predicando El diluvio Y construyendo El arca Hoy por hoy Tu pastor Enoch Martín Te argulla Y te emotiva A que te prepares Porque vienen No diluvio Sino que vienen Cinco ángeles Con sus espadas Destructoras A ejecutar Juicio de los vivos Eso es verdad presente Eso tienes que publicar En tus distintas Redes sociales Si tú estás aprendiendo Escribe en los comentarios Usaré Mis redes sociales Para la verdad presente Escribe Usaré Mis redes sociales Para la verdad presente Por favor escribe ahí Aunque Esa frase Sumamente Sumamente Relevante Escríbelo Escríbelo Usaré mis redes sociales Para la verdad presente Y tú tienes que estar Aquí en tu mente Que tienes que invertir Tienes que invertir Ahora En esta real verdad presente Vamos Una referencia más Mira, mira, mira Que tenemos Lo que tenemos es Para ti El análisis final Y sabes cuál es El análisis final Que hoy por hoy En el momento más crítico Mira que tenemos En este momento En Europa El viejo mundo En el mar Según Apocalipsis 7.1 O Daniel 7 En el mar Allá en el viejo mundo Tenemos una guerra Entre Rusia Y Ucrania En el otro lado del mundo Tenemos activo La famosa OTAN Una organización bélica Y en el resto del mundo Todavía tenemos Disiminado La famosa Plandemia Todavía no se ha acabado Dicen los expertos Ten cuidado Puede venir otra oleada Tú eres sobreviviente Si hablamos De 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 efectos naturales Tenemos huracanes Tenemos terremotos Yo estaba transmitiendo Y en medio de eso Temblor O sea Realmente estamos En los últimos días Todas las señales Se están juntando Que cielos rojos Allá en China Que en China Tienen encerrado A cientos de miles Yo diría millones Están encerrados Y no los dejan salir Porque dice Cero Cero Plandemia Allá en China Guau O sea Estás viendo Todo esto Todo se está acabando Todo se está acabando Y tus redes sociales ¿Qué está ocurriendo? No las estás utilizando Bien para Para la real verdad presente Estás publicando Tu Tu foto Semidesnudo Semidesnuda Estás publicando Algunas Fotos ¿Qué está ocurriendo? Ni un gramo de carne Pero no Estamos ya en los fines De los siglos En los últimos días De los últimos días Y el pueblo no reacciona No están invirtiendo En la real verdad presente En las agencias misioneras En lo que vale la pena Invertir No lo está haciendo Solo está acumulando Solo se está preocupando Por sí mismo Por lo secundario Por lo secular Pero no por el reino Del señor No por la construcción Del arca moderna No No por propagar La real verdad presente De hoy Que el mundo adventista Debe de conocer Urgentemente No se preocupa Con que tenga trabajo Con que tenga Donde vivir Con que tenga sus lujos Entre comillas Y esté bien Pasa Pero no Hoy te llamo Como ministro Del evangelio Como tu pastor Enoc Martín Tu pastor virtual Te llamo la atención El tiempo se está acabando Y Dios permitió En nuestros últimos días Las benditas redes sociales Publica la real verdad presente Publica temas Del juicio de los vivos Publica temas De los 144 mil Que van a sobrevivir Al juicio de los vivos Un número literal Publica eso Hermano querido Y el señor Te va a bendecir Usa tu libertad religiosa En la iglesia Como miembro Usa tu libertad religiosa Úsalo Al máximo En la denominación adventista Úsalo al máximo Que nadie te frene Al predicar La real verdad presente No tengas miedo Que el miedo No te limite Tu libertad religiosa Que el diablo A través de sus agentes No te limite A predicar la verdad presente Comparte Como nunca antes Lo has hecho Hermano querido Gracias por haberme acompañado Soy el pastor Soy el pastor Enoch Martín Tu pastor virtual Bendiciones de lo alto Está al tanto Aquí En la página En Facebook De tu pastor Enoch Martín Tu pastor virtual Enoch Marshalls Dale me gusta a la página Sigue la página Cada vez que transmitamos Ahí te llega una notificación Y comparte Por favor Comparte Comparte en tus distintas Redes sociales Esta transmisión Y Allá en YouTube Estamos presentes Nos encuentras como Pastor Enoch Martín Más de 17 mil 400 suscriptores Ve y súmate Allá a los suscriptores Comparte También me encuentras En Instagram Como Enoch Martins También me encuentras En En otras redes sociales En Twitter En TikTok También me puedes localizar Así que muchas gracias Por haberme acompañado Bendiciones de lo alto Y al tanto De las siguientes transmisiones Muy al tanto Porque el tiempo Se está acabando Muchas y muchas gracias Acuérdate Que tenemos Un Ojo Tenemos Una cita En la cumbre del monte Sion Escribe en los comentarios Pastor virtual Nos vemos en la cumbre Del monte Sion Vamos vamos Te voy a dar unos segundos Ahí Escribe Pastor Enoch Martín Mi pastor virtual Nos vemos en la cumbre Del monte Sion Vamos vamos Con todo Así es mi hermano querido Gracias gracias por escribir ahí Pastor Enoch Martín Mi pastor virtual Nos vemos en la cumbre del monte Sion Hasta la próxima No te olvides compartir En tus redes sociales Hasta la próxima Chao No te olvides 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!